a tu casa tío, tu pero avisa que empiece el partido ya ya ha empezado por eso es una sorpresa joder pues hoy he tenido bueno ni mal día ni buen día tengo pinchos hijo de puta a tu casa hijo de puta mira ahora hay un Zubat, un Odyssey un Venomat, un Odyssey, un Venomat y un Zubat también salen muchísimos pero quieres dejar los Pokémon y juega un pase, un pase un pase mira el Astol ahí a ver usted que jugada de Starketecito yo no estoy viendo a la tele tío que igual se la tengo que pagar está un pelín sordo bueno, toma a correr se ha dicho hace el P todo un Tornado Tío, puto Tornado tío te manda a la mierda joder que mierda de Tornado a tu casa mira creo que alguien se lo ha quitado a mi y otro golazo oh que hijo de puta yo cantando gol ese ha sido el Mario que te lo ha congelado ya, me lo iba a quitar ya lo yo cantando el gol no te lo quería quitar te lo quería quería que no lo hicieras espera mira, he marcado el gol ya eso sí, al final sí joder, hemos fallado todos ahí sería muy injusto what? y me lo llevo me lo llevo me lo llevo que me lo llevo claro no salvada loco habéis visto la salvada que acabo de meter y mira la y lo que ha y lo ha tirado pa'lante yo también he pegado una salvada del copón joder tío que marca que marca Tornado no no ha servido de nada no ah como solo lleva el cerdo bueno Astor ha sido muy útil este si, si perfecto Astor tío eres muy malo retírate ya es mejor intentarlo no? que quedar separado como vosotros wow si, ya wow no hagas nada te va a hacer ridículo el lado me ha tirado el tornado el torbellino ese que polla ahí lo salva mirad la repetición tío te han pinchado la rueda justo tío mirad la puta repetición eh wow jajajaja eso no lo remataba así mejor pensaba que iba a tirarlo pa' fuera pero no que hace? perdona tío joder puta me ha robado el puto bueno no vale me hace falta turbo que tengo los pinchos pilla por turbo y la pincho y la pincho a la pelotita wey no da malo que llevo a berserker llevo a berserker y la pincho me ha tornado ya la pincho la pincho la pincho y la pincho el que la va a pinchar el otro la va a pinchar el otro la va a pinchar el otro le va a ganar un carro Claro, se las jodizó de pleno. No hay portero. Uy, uy, Messi, uy, Messi. Cuidado con Messi. Dale Azo. Uy, allá va Messi, Messi Mario. ¡Me voy por aquí! ¡Me voy por allí! Joder, me ha caído un zapatazo la cara. Tengo hielo, ¿eh? ¡Hostiazo! Yo tengo un zapato, ¿eh? Tengo un zapato, ¿no? Toma, zapato para ti. ¡Uo! ¡Toma! ¡Congelado! ¡Ah! ¡No lo vamos! ¡Uy, congelado otra vez! ¡Mía, mía, mía! ¡Madre mía! ¡Cuántos días has estado para poder hacer eso! ¡Uy, mira! ¿Qué chistes, tío? Mario, eres muy malo, tío. Pero, ¿cómo ha hecho eso? Si eso iba a mil por hora, por lo menos. ¡Ah, mal mal! ¡Ay, puta! ¡Estás que lo barro! ¡Va, Mario! ¿Eh? Vale, tengo el ganchillo. ¡Uah! ¡Qué golazo, chavales! ¡Uah! ¡Qué golazo! La verdad. ¡Chut! ¡Pum! ¡Papapá! ¿Qué si me lo quitáis, hijos de puta? ¡Míralo, míralo! ¡Qué puto Astor, tío! Y el otro también ahí, al lado. ¡Qué puto Astor! ¡Papá, pa asegurar! Pues si te parece, te la dejamos a ti con lo malo que eres. ¡Hala! ¡Ok! ¡A centro, a centro yo! ¡No sé a dónde voy! Vale, ¿a dónde va eso, loco? ¡Uh! ¡Cuidado con este! ¡Cuidado con este! ¡Cuidado que lleno con pinchos! ¡Cuidado con este! ¡Ahí va, Messi, 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 Messi! ¡Última jugada, última jugada! ¡Golazo! ¡Eh, Messi, Aston! Buen al yse vaya si le deja otro segundo yo creo que entra sí sí o sea un segundo más tío no no ese ha sido mías 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 bueno a ver se la dejo ahora esto a ver si salgo yo por ahí en la repetición trae el balón ala como una vez hemos pinchado las ruedas a todo esto parece star wars se las hemos pinchao al mismo tío me lo llevo hostia cabrón los rebotes no fallan qué suerte no qué malo que eres astor tío mario tiene más puntos porque te lo dejamos hacer pues te callas que hablas ahora gilipollas quién tiene más puntos ahora es un pedazo de mierda a la a tu casa el portero no se a dónde se va a ir tío me he estirado ¡Dios! 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 Adam, tío, eres muy malo. ¿Pero qué cojones de malo que le había dado fuerte? Claro, por el Berserker. Claro, ha tenido el... El Berserker. Yo qué sé cómo se llama. El duelo en la cabeza. ¿Has visto el nuevo camuflaje de cocodrilo? Qué guapo está, tío. El serpiente. ¡Hala! ¡Hasta luego! ¡Hala! ¡Qué bestia! ¡Oh, la dejo en medio! Buena, Mario. Por fin haces algo de provecho. ¿Qué ha pasado? Porque de lejos no lo he visto. Ah, ok. Buen pase. Buen pase. Buen pase de Mario. Sí pase. Ahí, Mario. Ahí va más rápido. ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡Que lo lleva Messi, eh! ¡Que lo lleva Messi, que lo lleva Messi! ¡Que lo lleva Messi! Lo he salvado. Es que lo peor que le ha congelado yo, tío. Si, yo voy a saber que vas a echar el imán. ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Madre mía! ¡Vaya coche eso tiene Mario! ¡Y ahora, vale, vale! He pillado de rebaja, primo. Estamos de rebaja, cracklo. ¡Puesadón! ¡Ahí va! No sé lo que es eso. ¡Cagarla! No, madre mía. ¿Me querés dejar de empujar? ¡No! Cuidado que lo lleva Messi. Cuidado que lo ha pinchado, cuidado que lo ha pinchado. Vale, se lo he quitado. ¡Hijo de puta! La lleva a otro o muere. ¡Toma, Mario! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Qué golazo! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones acaba de pasar ahí! ¿Qué ha pasado ahí? No tengo ni puta idea. ¡Buah! ¡Le ha dado al equipo contrario! Le doy yo la puta patada para que no te dieses. Mario, ya me estás dando 50.327 euros. Sí, claro, claro, venga. 50.327 euros. 50.327... No puedes pedir 50.000 y ya está. No, tío. ¡Buah! ¡Pues qué cojo! Congelado. ¡Uy! Lo lleva a Messi. Se ha liao, se ha liao. Se ha liao, se ha liao. Lo ha hecho mal por culo. ¡No! Mira el balón. Ok. ¡Tadam! ¿Qué malos sois, chavales? Está todo loco, tío. Mira, mira que llega el listoso y me lo meto para adentro. Está todo loco. Ah, que no se empata. ¡Venga! ¡Dando hostias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo he pinchado. No. Le he pinchado a alguien las ruedas. ¿Qué? Lo he congelado. What? Le he pinchado a alguien las ruedas. No. Se lo llevo. No. 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 Aquí no marcan. Ahí se queda. No. Ya está easy. Easy tutorial. Por los pelos. Malabarista y delantero. Mario traidor. Ah, no, el Adam. Traidor. Claro, es que eso me lo hizo. Estamos jugando contra tres bots. Ya que tienes curva. Dos, dos. Sí. Gol. Hijo puta. Tornado. Tornado del señor. Voy a hacer otros, chavales. Me ha quitado. Mira que este se lía. Vale, ya lo sabio. Allá va el Super Mario. Mario, aquí puedes marcar gol de tortuga. Vamos a sentir su lobo. No lo he hecho ya. ¿No es eso? No, eso es un gol de mierda. Sí, para que no hay portero. También es verdad. Pobre Crash, que todavía no, pero en este modo juego. Joder, la pelota viene a mí, tío. Joder, la pelota viene a mí, tío. ¡Oh, que la iba a pinchar! Tío, me cago en la madre que te parió. Joder, eres muy malo, tío. Con los pelos. Venga, más puñetazos, boletita. ¿Escuchamos seguidas? Sí, sí. Se la lleva, se la lleva al pincho. ¡Oh, oh, 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 oh! Qué buen despejo. ¡Uh, qué gol, no? ¡Hijoputa! Es que la meto. Venga, dale, dale. Tío, me ha matado a uno sin querer. ¡Allá voy! Joder, chaval, media hora volando, tío. Me ha explotado. Si no me llega a explotar, me ha arcado a mí. ¡No hay portero! ¡Ya! ¡Ahora! ¡No! ¡Qué cagada! He luchado las ruedas. ¡No! 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 Se la devuelvo. Y me lo llevo. Tío, pero yo le he dado. No me ha dado sentencia. ¿Has visto? ¿Has visto cómo me lo ha llevado? Mira las ruedas. Mira quién llegaba ahí, ¿eh? Atento. ¡Uy! Se me ha quitado en toda tu cara. Sí, sí, sí. 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 Vaya wall, ¿no? Eh... Pues no. ¿A tu casa? ¿Y pa' dentro? Quería congelar.. Quería congelarla, tío. Marcar yo, pero está dando por culo. 326 toques de balón, chaval. Eso está bucado, Mario. Y dice si yo me piro ahora tío, me iré a duchar, echo la última y me voy. Tú, ahora los tienes. ¡Papi! ¡Oh! ¿Pero qué cojones? Me ha hecho un favor el tío. Mira lo que pasa. Mira, mira, mira. 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 Mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Pedazo de mierda. Cabronazos. A ese le he pagado bien. Sí, sí, ya veo bien. Ese, ese ha sido muy lindo. ¡Ole, venga! Vaya morrazo se han pegado ahí, chaval. Tengo unos pinchos, tengo unos pinchos, polla por tu, po. Tiro los pinchos. ¡No! ¡Ay! Me han pegado. Te voy a denunciar. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Mira, que llevo pinchos. La hago en su puta madre. ¡Cole, cole! ¡Que puede! ¡Corre, que la pincho! ¡Sí, no! ¡Uy! ¡Jajaja! ¡Está aquí elevada, eh! ¡Hostia! ¡Lle voy a metiendo! ¡Cuidado que la ha... ¡No lo voy a metiendo! ¡Mejato de puta madre! ¡Hijo de puta madre! ¡Lo que te ha hecho! ¡Lo que te ha hecho! Lo ha grabado Mario. ¡Joder! Es que es normal. Es muy fácil. El que lo graba soy yo, que estoy grabando ya tres palos de huella. ¡Buah! ¿Cómo te lo ha hecho? Flipas, colega, qué cabrón. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Iron Man, a por él voy. Pedazo humillación. Mario, yo que tú desinstalarías el juego. Cállate, cállate ya, tío. No me digas nada, no me digas nada. ¿Habéis visto que está el Tropic? ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Puma, hijo de puta! No he explotado, por cabrón. No he entrado. ¡Puma, pepinazo, chaval! No, el pepinazo y así nos meten. ¡Joder, el que me han dado a mí, chaval! ¡Puma! ¡Madre mía, hermano! ¡Ay, que no llego! ¡Hijo de puta, el de Limón! Me han jodido. ¡Qué puto! ¡Madre mía, qué locurón de partida! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡No! ¡Se ha movido justo, tío! ¡Te iba a dar ahí con el guante de oro! ¡Hijo de puta, chaval! ¿Cuál ha explotado del Berserker? ¡Toma, hostiajo! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! No, te lo he pasado. He pasado, pero el imán este es una mierda, el imán es de los chinos. Te han cagotado. Uy, que se lo lleva, que se lo lleva. No, me la llevo yo. Perdón. Joder. Qué empujones, tío. Te doy. Ay. Me mató. Eh, qué joder puta. Alguien le da, por favor. Venga, animad. ¿Quién ha entrado? ¿Quién sale? A tu casa. Oh. Ya estoy. Hola. No hay portero. No hace falta. Ay. Me lo llevo. Tengo pinchos, tengo pinchos. No marques por tu madre. No lazo. Cabrón, tío. Yo tenía el anzuelo este de pescar. Me lo llevo. Asistencia, tío. Te la despego y tú marcas. Qué cabrón, tío. Pero mira ese, ¿qué hace saltando así? Madre mía, tío. Para hacer algo. Tú, yo quiero esos turbos, tío. No me va atrás, hijo de puta. Venga, el tío se me ha dicho antes el Roni o el Rory o el Rossi. Eh, lo de la skin, me dicen. Todavía no te la puedo dar, tío. Me la ha dado hoy en la noche. Cuidado. Cuidado, cuidado. Buah, cuñetazo. Me está a la boca. Ya está. Tío, Adam, se lo iba a quitar y me estaba bloqueando, tío. Eres un perro de mierda. Buah, qué autopase me acabo de hacer. ¿Tú sabes qué nivel tiene el que más tiene el Overwatch esto? ¿Qué nivel? 27. 1069. Casi. Ese no duerme, tío. Tío, otro gol, ¿en serio? Otro. Tío. Es aburrimiento de partida, tío. Es que no veo nada. No juguéis, tío. Quedaros en la portería los dos, tío. Es que los de consola son muy malos. Joder, que sí son malos, tío. Pero es que es lo mismo, ¿no? Pero nosotros jugamos comando. Tú cállate. Mario, eres muy malo, tío. A ver qué me sale, a ver qué me sale, wey. Un gol. Mario, eres muy malo, tío. Pensaba había portero, tío. Mario, eres muy malo, tío. Me dejáis solo ahí, pues me puede, me puede. Mario, eres muy malo, tío. Mario, eres muy malo, tío. Tío. El que más bien tiene, jugando en la Xbox, tiene 1300 en el ranking. Lo al. Qué malo, tío. El que más, ¿qué? Tad de mí, tío. Son mierdas, este tío. Oh, puta. Lo lleva Messi. Uy, se la ha quitado. Qué bueno soy yo. Céntrala, céntrala. Que la reviento. Puto- Pues de puta me han pinchado las pujas ruedas, cabrones. Ándole. Llevo el Ceccher yQuién me explota a mí, tío. Al gol. Nooooo, miro con los pins, chicos, tío. Ya, el puto Adam este es un chupón, tío, ya verás cómo le da lo de chupón, a que le da lo de chupón, ya verás. Hijo, chupacabra es este, tío. Sí, sí. Que ya llevan cuatro goles. Cabrón. ¡Esta la remato yo! Casi. Faltaba todo. Me sale lo de congelación, tío, no me jodas, tío. ¡No! Qué fácil. Tío, me voy a echar otra porque esta no me ha sabido nada, tío. Ya, ya. ¿Te quieres otra? ¿Te has sabido a calentabanquillos? Sí, tío. ¡Ey, caja de campeón! Otra caja, tío. Me interesa el cabrón una, tío. Sí. Y lo que me toque te lo regalo. Una oski te voy a dar. Yo tengo buena suerte. ¡Hala! Se marchó un patadón pa' ti. Estás muy bien. ¿Qué pasa, que nos hemos tpeado los dos o qué? Yo que lo he hecho. ¡Oh! ¡Ah, no! La ha echado propósito. Al palo, tío. ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Oh! ¡No! 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 Se marchó con el puto tornado, tío. Sí, pues eso, goles. Pues tomo parada. Esos goles valen por mil. Cuidado, míralo. Cuidado, míralo. Cuidado tornado, ¿no? Joder puta, me ha roto el hielo ahí. Sí. A tu casa. Sí, a tu casa, ¿sabes? Sí. No has movido ni un centímetro. Pues a tu casa lo mismo. ¡Gol! ¡No! ¡Se la ha quitado! ¿Quién la ha quitado? Un azul. Hijos de puta. Ha sido el tango ese. Toma con el agua. Hijos de puta. ¡Vamos los dos! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡No! En serio. ¡Me lo llevo! ¡Yiii! ¡Con los pelos! ¡Jossi! ¿Entró, centró? Sí, pedazo. Malos sos, tío. Joder, ha sido pedazo. No me jodas. ¡Párala, Mario! ¡Párala! ¡Hostia, la ha parado! ¿Pero tú qué te piensas con quién estás hablando, tío? Un paquetazo. ¡Hijo de puta! Joder. Joputa. A tu casa. Lo mismo le estoy haciendole un favor. El acervo. ¡Ey! ¡No! Así se lo mete, tío. Le pichó las ruedas a ese. El que iba por la bola. Tío, a mí también me las han pichado, tío. ¡Hostia! Lo lleva Messi. ¡Messi! 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 No puede hacer nada. Qué malo eres, Astor, tío. Por lo menos que me ha humillado con la Mario. Con eso me conformen. Sí, sí, sí. No te ha humillado. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Epa! Por encima, venga. Mira cómo ha puesto la skin. Malo eres, tío. Se ha hecho un sombrero. Sí, sí, sí. Madre mía. Te la ha cosido y todo al momento. Mario, pero a quién le han humillado y a quién no. A los dos nos han humillado, la verdad. No, a mí no. Ya, ya. Mira, qué falso. ¿Qué? No lo puedo creer. Me la ha quitado en toda la frente. Joder, qué malo. Tengo pinchos. Joder, en serio, tío. Bueno, me has vengado Mario, me alegro. ¿Medio? ¡Hala! Déjamela, Adam. Déjamela, déjamela. Así no puedo darle, tío. Un tornado, no. Yo no me meto ahí, tío. Yo no me voy de ese, tío. Espérate, espérate, que tengo lo de comprar. Ya has quedado. Venga, chulos. Tengo pinchos. Tengo pinchos, eh. Tengo pinchos, eh. No, Adam. Tío, que tengo pinchos. Te lo estoy diciendo. Ya había escuchado al Mario. Joder. Joder. Uy. Los dos tenemos pinchos. No, a mí ya no. Déjala, déjala, Astor. Pero, cógelo. Puta madre que no la pincho, tío. ¿Centro? Ahora sí, ahora sí la pincho. Se le va. Nooo. Bueno, la he centrado, tío. ¿Qué más crees? Y la para, tío. Madre mía, hermano. Adam, eres muy malo, eh. Malo eres, Adam, tío. Sí, sí, malo, dices. Venga, venga. Las puñetas con mi trato. Puto. Uy, va. Qué malo, tío. Lo iba a meter yo. Patada, patita. What? Me ha quitado el gol del juego. Mira qué guapo está. Mira qué guapo está la puta skin esa, tío. Claro, el medio ha costado bastante guapete. Mira las ruedas. Qué espada de puta. Hay que decirlo más. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Lol! Qué cojones es que me pasa de ahí, tío. Si estás tú que llegáis a esa, ¿sabes? Oh, gracias. ¿Te lo aparto? Vale, no he llegado. Voy a centro, eh, chavales. Ya ves. Casi, casi marco. Casi marco. Casi marco. A lo tonto. Me da el palo. Muy listo ese. Muy listo ese. ¿En serio? Vamos. Toma, vamos a la hora. Tío, el puto tornado, tío. Hala. Y se ha cargado. Lul. Despacito. ¿Qué haces? Pues... A tomar por culo. Tú, pero... Déjame la, joder, perra. Vuela. Vuela. Si ha picado, ¿no? Me lo ha sacado. ¿El puto tornado? El puto tornado me ha llevado a Cuenca, tío. Sí, 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 sí. ¿Tú? No, no, no. No, no, no... Esa guila. Hijo de puta Esto, oportunidad. Uah, sí. Lo ha mandado a tomar por culo el chaval. Está tan capaz de joder del chut, Adam. Si. ¡Ala, ala, ala! No sé lo que está pasando. ¡Ala, ala, ala! ¡Luku, luuku, luuku, luuku! ¡Que me lo meto en propias! El puto Berserker. Uy, lo lleva Messi. Toma, me encanta, hijo de puta. Por la de antes. Uy. Ese lleva pinchos, eh. Lo lleva. Dale, hombre. Me ha empujado. ¿Qué hace? ¿What? Tío, siempre se la hace gana, tío. ¿Por qué? Pues igual que yo a ti, siempre te la dejaba ahí. ¿Pero qué ha hecho? ¿Qué mierda? Se ha liao. Hombre, no puedes contra el imán, ¿no? El imán es limán, ¿no? Tú eres catalán, por desgracia. Toma. Y ahora me voy pa' la pelota. Vámonos. ¿Por qué se me la lleva? No, no, si acaso va a ir. Me lo llevo. Me lo llevo. No. Madre mía. No. No. ¿Qué has hecho? Otra vez, otra vez. ¡Hijo de puta! Venga ya al gancho, tío. El mi gancho no va, tío. Es de los chinos. Es de los chinos. Qué cerno. Te lo llevas. Un DP, tío. No puedo pararlo. Lleva tú, lugo. Oh, pero le he dado. Un minuto. Como hostiajo. Chuuu. Aij. Juh. Cabrón. Déjame, déjamela, Adam. Que llevo Berserker. Sí, yo también. ¿Tú sabes lo que es Berserker? No. ¿Es cuando puedes explotar a los rivales y le pones una buena hostia a la pelota? Da igual. Eso es. Eso es un pinche hostio de toda la vida. ¿O no, Mario? Correcto. Dice a Mario que Mario ha estudiado Medicina. En la universidad de la vida. Medicina Berserker. Otro gol pregalado. Vamos a marcarnos en propia, rápido. ¡Hostia! ¡No! ¡No! Tenía los pinchos, no se me ha quedado pegado. Es que trae marca yo siempre los goles. Ejecutor y delantero, me conformo. Mario Abusón y Estratega. Mira, es el cohete de la NASA, loco. Se va para rico. Mira, yo me piro. Mira, yo me piro. Mira, yo me piro. Loco. Mira, yo me piro. Quero. Mira, yo me pongo. Mira.